Bueno, hola chicos, les voy a contar la historia de esta imagen que hice Que es algo que es real, o sea, me sucedió, yo lo vi Este, y pues, nada, vengo a eso, a contarles esa historia a ver si les gusta Eso resulta que pasó una vez, estaba donde una tía Y se me hizo de noche, se me hizo de tarde, no recuerdo por qué era Lo cierto es que eran como las 9 de la noche Y recuerdo yo que estaba regresando a la casa Y a esa hora iba un poco asustado, si no voy a decir que me iba un poco nervioso Porque ya las 9 de la noche, la zona donde yo vivía ya era algo peligroso Entonces uno andaba como asustado pendiente si venía alguien, una moto o algo así Había mucha delincuencia en este momento Este, bueno, entonces yo resulta que voy a pasar la calle Voy caminando y voy a pasar la calle Y yo volteo, volteo hacia atrás así a ver si viene algún carro o algo Para asustarme y pasar la calle Entonces yo volteo, me aseguro de que no viene ningún carro Y vuelvo y regreso a la vista al otro lado Pero en lo que regreso a la vista Me percato que en lo que volteé a ver si había un carro Venía un animalito, había un perro Pero un perro grande, un perro diría yo que del tamaño como de un San Bernardo No sé, es un perro alto, grande Pero flaco, flaco en los huesos O sea, una calavera andante Un esqueleto de un perro caminando Yo volteé, vi si venía el carro en ese momento Vi que pasó el perro Y giré la vista normal como si no hubiera visto nada Y cuando giré la vista fue que me percaté Que había visto algo extraño Y yo, uy Después, apenas reacciono Y como que el cerebro Este Procesa lo que acaba de ver Vuelvo y volteo inmediatamente a ver que Uy, que es eso Y volteo de nuevo Y cuando volteé ya no había nada No había absolutamente nada ni nadie en esa calle Esa calle estaba completamente sola Y dije, uy, tan raro O sea, no me asusté No me asusté así de que me espanté De acorrer ni nada Porque ya en cierto modo Ya estaba como un poco acostumbrado A cosas que me han ido pasando, ¿sí? Y sí me sorprendí O me pareció extraño Porque lo vi claramente Pero Al instante no lo procesé Y entonces yo me quedé pensando Y recordando en la mente Cómo era Pues que era lo que acababa de ver Porque ya no lo había visto más Y era así En la zona donde yo vivo En Venezuela Este Es muy común que hayan perros callejeros ¿Sí? Hay perros en la calle Caminando por ahí Hay perros que están flacos Que parecía que estuvieran muriéndose del hambre Y se escucha feo Pero es la verdad Hay perros en la calle Todo el tiempo buscando comida Y caminando, ¿sí? Y por eso a mí Al instante no me sorprendió Ni Supuse yo que era un perro Pero cuando reflexioné Y vi bien O sea, que el cerebro como que captó Uy, ¿qué acabas de ver? Acabas de ver algo súper extraño Verifica, ve qué es eso ¿Estás loco? Y volteo de nuevo y verifico Y veo que no hay nada Y yo dije Ah, ya ¿Qué sería? No lo sé Yo no sé si O sea, si fue real O fue mi imaginación O no sé qué sería realmente O no sé si Quizás si fue verdad Y así como uno ve Como yo, por ejemplo, vi en ese caso Yo sé que hay personas que también han visto cosas así extrañas Muchos se asustan Otros ya no tanto Este, pero Puede ser Que no sé Quizás en otro plano Estén estos seres así en el mundo Caminando Vagando Vagando como Por el mundo Como si nada O tal vez ellos tienen su mundo aparte No sé Es algo para reflexionar No sé si Si les puede ser un poquito la cabeza Ese tipo de De historias La verdad es que yo vi Claramente un perro Como el que les estoy dibujando Un perro Grande Alto Si Pero El esqueleto O sea, era el esqueleto de un perro andando Imagínense que va un esqueleto andando Como si fuera un animal Tranquilo Eso sí Así todo Todo delgaducho Como con frío Encorvado Caminando así como Oliendo la calle Como que si andara buscando algo Si, oliendo la calle Y pasó tranquilamente ¿Qué pienso yo? O sea, no es un No pienso que haya sido un espanto O algo que me haya querido Asustar ¿Por qué? Porque en ningún momento Se dirigió a mí Me volteó a ver Nada Simplemente es como que Si andara un perro por ahí En la calle Andando Y uno andara ahí Y lo ve Y que pase ya ¿Sí? Normal Pero No sé En ese momento Yo lo pude ver Ahora Yo no sé si eso sería Imaginación mía Por lo que andaba nervioso O de verdad lo vería La verdad Yo sí creo Yo soy una persona Que cree en todo Porque a mí me han pasado cosas ¿Sí? Me han pasado cosas He vivido experiencias paranormales Y yo sí creo que existen Fuertecitas que estas ¿Sí? Dejen su comentario O su like Y si quieren Revisen el canal Ahí en el canal Tengo otros videos De procesos De dibujos Que tengo O búsquenme en Instagram Que ahí tengo Otros dibujos O ilustraciones Que no están acá en video Espero que les guste Para que sigan Para seguir contándoles Realmente Me hace ilusión Eh Contarles las demás historias Que quizás a ustedes Les gusten Otra cosa que les quería decir Es que No sé Si a alguien le ha pasado Algo parecido O tiene Algún tipo de experiencia Déjalo abajo en los comentarios Y así todos vamos Escuchando las historias De otras personas Ahora los dejo Para que sigan viendo El proceso de la ilustración Y entonces quedaremos Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.